Hola amigos bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Estoy aquí con un nuevo vídeo. Antes de ir al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta al vídeo. Ander Sel, quien ha estado en una relación con Kerem Bursin durante mucho tiempo, inicialmente negó esta afirmación. Sin embargo, después de las vacaciones a las que fueron juntos, se cuidaron solos y anunciaron su unión. Por otro lado, Kerem Bursin tuvo una relación con la actriz Serena Isarkaya, quien estuvo antes de Ande. Ander Sel y Serena Isarkaya han sido comparados durante mucho tiempo. Nuevos movimientos de dos hermosos actores que han sido comparados con su belleza en los últimos tiempos. Llegó Ander Sel, quien se fue de vacaciones después de la final de la serie en la que interpretó el papel principal, ha compartido recientemente sus atrevidas publicaciones en su cuenta de redes sociales. No cae de la agenda de la revista. Ander Sel ha publicado recientemente las poses que hizo en su traje de baño rojo una tras otra y Serena Isarkaya, el antiguo amor de su amante. Fue comparado con... Además de los buenos comentarios, también hubo muchos malos comentarios. Sin embargo, después de un corto tiempo, Ersel compartió su récord ampliamente hablado y exitoso. Lo borró. La famosa actriz rápidamente ocupó el lugar de sus poses asertivas que borró. Ersel, con su bikini negro y su kimono blanco, fue admirada por sus seguidores. Presentado. Este compartir del jugador también se habló tanto como el compartir del traje de baño rojo. Por otro lado, Ander Sel hizo una declaración similar después de las poses que publicó una tras otra. La compararon con Serena Isarkaya, quien compartió la publicación. Serena y le preguntó a Sarikaya, ¿estás emulando a Ande? Comentarios de estilo. Sin embargo, Serena y aún no ha movido nada. Entonces, ¿asocias más a Keren con Ande o Serena y? Esperando por tus comentarios.